Este lunes 16 de septiembre se instaló en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador la audiencia inicial en contra de 16 personas acusadas de actos de corrupción en la construcción del Boulevard Diego de Holguín. Son cinco delitos, estafa grabada, falsedad ideológica, falsedad documental grabada, peculado e incumplimiento de deberes. El exministro se le está atribuyendo el delito de peculado en complicidad con otros empleados y las personas del asocio y de la empresa supervisora, asimismo al representante del asocio, al señor Jesús Hernández Campoyo, se le está atribuyendo la estafa grabada en complicidad con el resto de personas. En su mayoría, casi a todos se les está atribuyendo el delito de falsedad ideológica, falsedad documental grabada, dependiendo de la calidad de personas que tenía. El incumplimiento de deberes es para el exministro Nieto. La fiscalía está reclamando 29 millones de dólares que incluyen estafa, peculado y abandono de la obra. Uno de los principales involucrados es el exministro Jorge Nieto. Las actuaciones del licenciado Nieto han sido totalmente apegadas a derechos, actuaciones legítimas y amparadas única y exclusivamente en la Constitución. Es decir, la interpretación de las leyes secundarias, la interpretación de los contratos, si se hacen conforme a la Constitución, en ningún momento van a ser consideradas acciones delictivas. Otros abogados alegan que sus defendidos solo siguieron órdenes superiores. Es una persona que siempre ha estado subordinado a sus superiores y de hecho a raíz de una modificación al contrato, modifican la forma de pago y lo obligan a ciertos empleados del MOVEA a cambiar la forma de pago con un visto bueno a ellos. Entonces al darse esta situación pues es de que él firma cierta documentación. Al firmar esta documentación pues a raíz de esto es que lo ponen por dentro de peculado. Acuérdense que la forma de la guanirama que tiene el Ministerio de Obras Públicas fue primero el ministro, el viceministro, después vienen los directores, él es uno de los directores, pero viene dado por una orden. ¿Pero quién daba la orden? La orden que era en ese tiempo es el ministro. ¿Pero quién era el ministro? No puedo mencionar nombres, yo creo que todos lo saben, se ponen involucradas más personas. ¿O Gutiérrez está hablando? Usted lo está diciendo. Tenemos los arregos suficientes en comprobar que es una persona que tiene 20 años de vida en el mismo lugar, 27 años de casado y 26 años de trabajo en el mismo lugar. O sea, es una persona que nunca ha estado sometida a otro proceso, ningún tipo de delito. Entonces vamos a pedir que pasemos una siguiente tampoco, pero sin ningún tipo de medida de detención, pues dado que es una persona honorable. ¿Varios de los empleados también están en la misma situación? Son alrededor de 4 o 5 empleados que están en la misma situación. Por el mismo tema, llegó el exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, a interponer una demanda por difamación en contra de Hugo Barrera. Hay que aceptar precedentes en nuestro país para que ya se termine la forma de actuar de muchos personajes que pretenden estar sobre la ley y que pretenden decir, dañar a cualquier persona en este país y quedar impune. El exministro pedirá una indemnización de 3 millones de dólares que aseguró donará para obras sociales en el Hospital Benjamín Blum. Para ElSalvador.com, Marvin Romero.